Y esto es con sabor para ti muñeca Cuando pasa por mi pueblo esa chica popular Yo me acuerdo de su nombre, de su cintura al bailar Y yo le hice esta cumbia que ahora va a sonar Dale cumbia y dale cumbia, dale cumbia sin cesar En el baile del Adilio con Ramiro fui a tocar En la semana en bichadero con Ramiro fui a cantar Y yo hice esta cumbia que ahora va a sonar Dale cumbia y dale cumbia, dale cumbia sin cesar Si se acuerdan de mi nombre yo me llamo el Damián Soy el cantor de esta cumbia que se hizo popular Que suena en las emisoras y está pronta pa' grabar Dale cumbia y dale cumbia, dale cumbia sin cesar Y esto es con sabor para ti muñeca Para que no te olvides de mi ¡Adiós! Cuando pasa por mi pueblo esa chica popular Yo me acuerdo de su nombre, de su cintura al bailar Y yo le hice esta cumbia que ahora va a sonar Dale cumbia y dale cumbia, dale cumbia sin cesar Y dale cumbia y dale cumbia que esta noche quiero gozar Y dale cumbia y dale cumbia que esta noche quiero gozar Al llegar a Bichadero, mucha cosa encontrarás Hasta la chica más linda, hasta la más popular En el baile del Adilio, muchas veces fui a tocar Y yo hice esta cumbia que se hizo popular En el baile del Adilio, muchas veces fui a tocar